Música Insulta el corazón de alegría Al entrar en el hogar del Señor Siento de luz deformada en mi alma Con aureola de esplendor Majestoso resplandor La eterna faz del amor Insulta el corazón de alegría Tan solo al contemplar El amor entufar Insulta el corazón de alegría Al poder de sentir Que lo hagas de forma Me siento desnuda de pesares Y ligero volar sin ambajes Un rato junto a ti Viviendo eternidad Insulta el corazón de alegría Dichoso de compartir Santo amor Rodeado de amistad y esperanza Al sentarme junto a ti Poder de nuevo llenar Poder de nuevo llenar Con tu luz mi corazón Insulta el corazón de alegría Tan solo al contemplar Que el amor entufar Que el amor entufar Insulta el corazón de alegría Al poder de nuevo llenar De tu alma se forma Me siento desnuda de pesares Y ligero volar sin ambajes Un rato junto a ti Viviendo eternidad Me siento desnuda de pesares Y ligero volar sin ambajes Un rato junto a ti Viviendo eternidad Cristo del monte Calvario Abraza a todo Petré Bendícenos con tu cruz Y enséñanos a querer Cristo del monte Calvario Abraza a todo Petré Bendícenos con tu cruz Y enséñanos a querer Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria a Dios universal Paz en la tierra Paz en la tierra Los hombres Con corazones de paz Porque solo tú eres santo Venimos a honrarte En tu gloria Señor Y humildemente pedimos Y humildemente pedimos Que limpies de manchas Nuestro corazón Con tu piedad infinita Tan solo tú puedes Por ser redentor Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria al Dios universal Paz en la tierra los hombres con corazones de paz Con tu bondad infinita y ser de este mundo Padre creador En tu gloria te adoramos, con fe bendecimos tu nombre Señor Tu primera luz divina nos diste el tesoro de la creación Gloria, 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 gloria a Dios universal Paz en la tierra los hombres con corazones de paz Gloria y honor a ti Padre de todo lo creado Dios universal Te bendecimos y honramos, te glorificamos Padre Celestial Nunca jamás desampares a los que sinceros imploran piedad Nunca jamás desampares a los que sinceros imploran piedad Nunca jamás desampares a los que sinceros imploran piedad Me busco en el atomeo y dispojo lo mejor de mí para ponerlo ante tus ojos Esperando con ansia, recibas complacido lo que humano te doy La ternura que mi alma nació, tras el beso que mi alma me dio La sonrisa que mi hijo dejó hacia el trabajo partir Ese cielo que el miedo me abrió a dejarme en su mundo entrar Solo eso te ofrezco Señor, en ti lo quiero guardar sin elevares y sin alegría Al caer el día Me busco en el atomeo si hay algo bello que ofreces para ponerlo ante tus ojos. Son el solo deseo, recibas complacido lo que humano te doy. La plegaria del amanecer, la sonrisa del rey, confortar el deseo interés en el bien, buscando vivir en paz. Solo esto te ofrezco, Señor, no sé si es poco mucho normal, pero sé con certeza, Señor, en ti lo quiero guardar. Pero sé con certeza, Señor, en ti lo quiero guardar. Señor, en ti lo quiero guardar. Santo, 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 santo es el Señor. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Llenos están los cielos y sus mundos de tu gloria! ¡Llenos están los mundos con sus cielos de tu amor! ¡Llenos están, los cielos de tu gloria! Señor, santo, 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 santo es el Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, sé que eres tú, bendito, porque vienes en su nombre, a demostrar que nunca va a morir quien vive en ti, porque el amor, si es de verdad, jamás no me da tiempo, y sé Señor, que yo en ti quiero vivir, y sé Señor, que yo en ti quiero vivir, santo, 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 santo es el Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Quiero que toquen la fiesta, las campanas en mi alma, quiero que toquen gozosas, a la vida y al amor, quiero que toquen alegres, cantos de buena esperanza, quiero que canten sonrientes, por una buena razón, quiero que aromen las almas, mi corazón de bonanza, que perfumen las conciencias, con un mensaje de paz, quiero que aromen las almas, mi corazón de bonanza, que perfumen las conciencias, con un mensaje de paz, 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 es el pan que hay que comer, paz, el agua para beber, paz, es la esencia que en mi canto, paz, paz, porque en todos los caminos, paz, sea el sol de aquí y allá, paz, con amor el gran destino, por qué vivir, por qué luchar, es de paz, es de cantar. Sí, Señor, que tú eres creador del universo. Hecho de amor, hecho de amor interno, de tu mismo resplandor, impregnador, luz divina, desde el fondo de humildades, a los manos pedestales, todos con tu luz de amor, sé que diste movimiento a las galaxias, sé que hiciste de armonía todo sol, y de vida se llenó cada rincón, sé que todos te llevamos en el alma, aunque algunos son muy libres de ignorar, que tú eres ese aire que respirar, e ignorando, hasta olvidar que vivir es respirar. Sé que creaste los mundos con sus ríos y sus mares, lípidos mananciales con destellos de candor, es sube ante el vergenes, montañas majestuosas, y a tu sopro hecho vida, toda vida se formó. Es tu sopro el alma de cada hombre, que vestiste con acuendo de igualdad, entregando a cada cual un gran tesoro, el poder tornar a ti con libertad, sé que todos te llevamos en el alma, aunque algunos son muy libres de ignorar, que tú eres ese aire que respirar, que tú eres ese aire que respirar, e ignorando, hasta olvidar que vivir es respirar. Sé que todos te llevamos en el alma, aunque algunos son muy libres de ignorar, que tú eres ese aire que respirar, que tú eres ese aire que respirar, e ignorando, hasta olvidar que vivir es respirar. Con la inspiración que tú me envías, puedo hacer dar venida una canción, que tú eres ese aire que respirar, y el dolor complaciente es de la fresca, por sentir el sultán del corazón. Gracias por el aire que respiro, por vivir en entera libertad, por tener unos brazos que me esperan, tras dejar su doloroso laborear, tras dejar su doloroso laborear, te doy las gracias por crearme inspiración, te doy las gracias del tesoro familiar, te doy las gracias por hacerme sentir vivo, te doy las gracias por tomar sinceridad, te doy las gracias por tener tantos amigos, por las sonrisas que iluminan mi lugar, por esta tierra entrañada en que he nacido, te doy las gracias de seguir mi camino. Gracias por el beso de mis padres, por la esposa que me dio el corazón, por la luz que en pupilas infantiles iluminan mis ojos de ese amor. Gracias por dejar que yo naciera, poder ver monte, río, luna y mar, y forjar bellos sueños de esperanza, y hacia ti dando gracias caminar, te doy las gracias por crearme inspiración, te doy las gracias del tesoro familiar, te doy las gracias por hacerse sentir vivo, te doy las gracias con total sinceridad, te doy las gracias por tener tantos amigos, por las sonrisas que iluminan mi lugar, por esa tierra entrañada en que he nacido, te doy las gracias por seguir tu camino. Te doy las gracias por seguir tu camino. Te doy las gracias por seguir tu camino.